No se anima a bailar el Dave El Dave, vamos, no se anima, no se anima el Norris Ese es puro bailazo Buenas noches, saluditos para todos Vamos Norris Hey, 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 hey No, no quiere No, no Vamos Norris a bailar Hey, hey, Norris, 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 Norris De arriba, jala los cabrones No quiere bailar el Norris No quiere, no quiere Vamos Norris, vamos Norris Que la devuelvan, que la devuelvan Que la regresen, que la regresen Vamos Tache, es todo Tache Miralo el pinche Tache, si sabe bailar Miralo como se mueve, puro jalitos Hey, 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 hey Es todo Tache Mirá nomás, así se bailan jalitos Saludos compadres Saludos el Tee Tigre, 13 Saludos al Tee Tigre, tres Aquí desde Atlanta Ey, ey, hey, 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 hey Vámonos llegó el Norris Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está el Norris bailando de puro jalitos Allí por la calzada El Norris bailando aquí En la 62 aquí en Oakland Saluditos de parte de todos Dejanos aquí A toda mi gente de YouTube Gracias, gracias Gracias por ver los videos Gracias por dar like, gracias por comentar Aquí está el Tigre 13 En Oakland ¡Es todo! El Tache y el Norris ¡Ja, ja, ja! El baile del Norris y del Tache ¡Ahí va el Manecín ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ole, el otro para salir! ¡El otro para salir! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El David, el David, el David, el David, el David, el David, el David! ¡Vámonos, vámonos! A ver, pero a ver... ¡Mmm, ah, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es todo Norris! El baile de Norris, aquí. En Oakland, California. Ese es el Norris bailando el paso del canguro. ¿Qué va? ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es todo Norris! ¡Puro jalitos! ¡Ya entró en calor! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no se animó! Ya no se animó, ya no se animó a bailar. Ahora las mujeres que bailen. Ya bailan Shelly y Mariela. No quieren bailar. ¡Ahí está el Chispita! ¡Es el Chispita! ¡No, hombre! ¡Andan haciendo que hacer! No quieren bailar. ¡Esto es el pollo! ¡Ahí está el pollo! ¡Puro jalos! ¡Ahí está el Tache! ¡Ahí está el Cuate! ¡El Rafa! ¡Pepe! ¡El David y el Norris! ¡Puro jalitos! ¡Ahí estamos! ¡Puedes saludos para todos ustedes! ¡Y feliz viernes! ¡Ti! 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 ¡Tigre 3! ¡Eh! ¡Pasándola justo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!